Vecinos del sitio y ambientalistas están preocupados debido a que los obreros de la empresa que tienen la adjudicación de las obras ya iniciaron los trabajos de adecuación del sitio este lunes por la mañana. Las obras del viaducto botánico afectarán a 227 árboles, de los cuales 63 serán talados. Los demás serán trasladados o conservados. De ese total, 160 son especies nativas y 67 exóticas. Y lo que se está proponiendo ahora son diferentes acciones tomando en cuenta, o sea, desde varios puntos de vista. Toda la parte legal, porque hay muchos vacíos y muchas cosas que no coinciden, por decir así, en todo el aspecto legal, como que ya está fuera de plazo el contrato y ese tipo de cosas. O sea que está, digamos, viciado de muchas anormalidades todo este proceso. El botánico tiene una trascendencia histórico, cultural, demasiado grande como para dejar dentro del área simplemente de lo ambiental. Estamos hablando de algo que nos compete a todos los paraguayos desde el punto de vista histórico y ambiental. Y estamos hablando de un urbanismo que se va a hacer de una pésima manera. Más que única y exclusivamente por el botánico es la catástrofe ambiental, la catástrofe medioambiental que estamos viviendo, no solamente en Asunción, estamos viviendo a nivel país, y también en el mundo. Solo que aquí en Paraguay se está dando de manera exageradamente acelerada. Y no hay una respuesta por parte de las autoridades que deberían de encargarse de esto. Hoy tenemos campañas de solidaridad que nacen de la ciudadanía para aportar y apoyar a los bomberos, por ejemplo. Me pregunto de dónde está el CEN, dónde está el MADES, por qué no se declara emergencia ambiental. Además, una jueza resolvió conceder un amparo constitucional a favor de la preservación de los árboles del Jardín Botánico de Asunción y otros bienes considerados como patrimonio cultural del Paraguay. De esta forma, se deberían de parar de momento las obras que se pretenden construir en la zona, que se trata de un superviaducto que afectará a 1.5 hectáreas del botánico.